¡Aquí! En tu mundo, separado del río por un abismo Oye, llámame Yo volaré a tu mundo de calor Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de triallento eres tú Para vivirlo los dos Por ti volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriéndonos ojos por ti Contigo viviré Cuando estás lejana sueño un horizonte Falto de palabras Y yo sé que siempre estás allí, allí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de triallento eres tú Contigo yo viviré Por ti volaré Por ti volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriéndonos ojos por ti Por ti volaré 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 ¡Gracias por ver el video!